Esta es la primera primera parte de la mudanza porque hemos hecho una colaboración con una firma que se llama Todomuebles de Baño, que si lo buscáis es Todomuebles de Baño, con N, en Instagram, en la web, ¿vale? Entonces, ¿qué parte quieres, Antonio? Este es el mueble que nos han mandado, también esa ducha tan chula, que tiene lo que más me pueda gustar del mundo, que lo tiene Jordiana en su casa, que es que te dejas una temperatura y se queda la temperatura del agua. ¿De verdad? Te lo juro. Vamos a jugar un poco a las casitas. Voy a rellenar esto. Mi madre me decía que pidia tenerlo aquí, ¿no? En estos muebles como tan abajo, ¿no? Todo aquí a la vista. ¿Cuál quieres, Antonio? Sí, a mí no me preguntes eso. Dime tú cuál quieres. Lo primero que hay que poner en un mueble de baño, de baño, en un mueble de baño, es una flor. ¿Por qué? Pero si son flores de mentira, Olga. Claro, estoy en contra de las flores de verdad. ¿No lo sabías? Ah, para la alergia al polen y tal. Por todo. A mí eso me parece muy molesto. Quiero decir, lo vamos a tirar... No, no, mira, yo... En mi lado. Es lo bueno de tener los dados. Lo primero que se pone es una flor, Antonio. Es que así es la vida. A ver, yo te propongo que en vez de que esté ahí, que lo va a tirar todo el mundo cuando ve. Tampoco en el medio. Yo lo que te propongo es poner aquí una balda y que ahí esté. Vale, pues aquí pondremos una balda. Es que ahí lo vamos a tirar todo el rato. Pero mientras, dejando aquí para el vídeo que queda bonito. Sí, eso es verdad. Eso tienes toda la razón. Yo creo que me voy a quedar... No lo sé. Me voy a quedar con este lado. Sí, el de la izquierda. Esto es mío, Antonio. De aquí para acá. No quiero saber. A mí es que no me puede dar más igual, ¿eh? O sea, yo me voy a meter y si no hay nadie, cogeré el que... No, no, no. Entonces, lo primero... Ah, mira. Me voy a poner la diadema para que no me moleste el perro, ¿vale? Vale. Entonces, lo primero... Un momento, ¿eh? No os pongáis nerviosos. Eso no va a ir aquí, Antonio. Va a ir todo guardadito, ¿vale? Pero es que es la llegada. Esto me lo ha regalado mi madre, que es para la eterna juventud. Entonces, yo creo... Bueno, puedes grabar un poco aquí encima para que se vea la maravilla del planeta. Ah, mira. Aquí, claro, porque, por ejemplo, yo no quiero gastar un cajón con el secador. ¿Te importa que te lo ponga en tu cajón? No, vamos a tener un gancho. Un gancho a la vista. No piensas con los ganchos, ¿eh? No, 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 Antonio. Esto aquí... No, no. ¿Tú eso lo usas? Bueno. Esto es para ti. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí va a haber otro mueble, ¿eh? Pero es que aquí cabe tanto que me parece un mueble. Entonces, yo voy a... Claro, pero ¿para qué pones eso ahí? Que los sprays... Perdonad que sea tan... No, no, Antonio. Es mi cajón, mi lado del mueble. Pero tienen que ir de pie. Igual que las leches y las... Pero escúchame, hasta aquí voy a poner ahora mi máquina. Oye, todo, muebles de baño. ¿Por qué no nos mandáis un mueble para ahí? No podemos pedir un mueble para ahí, para todo mueble de baño. Sí. Con un descuento, ese sorteo que tienen... Sí, sí, sí. Ah, por cierto, van a hacer... Han hecho un plan de un 3% de descuento para todo lo que queráis encargar en su web. Pero con tu código, ¿no? Sí, con un código que yo voy a dejar abajo en la cajita esta de descripción. ¿Y cómo se llama el código? Os metí... Mi nombre es Solo. ¿Tu nombre es Solo, Olga? ¿Así se llama el código? No, 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 te lo voy a decir. Pero es que no te han incluido a ti. Yo creo que es porque... Uy, creí que eran mis ganchos. ¿No me han incluido a mí? ¿Que no pasa nada? No, no te han incluido a ti, no por nada, por... Pues porque me han incluido a mí. Entonces, te voy a decir cuáles... Que soy yo el que está diciendo el sorteo, soy yo el que está dando ideas, ¿sabes? Vale, vale, vale. El que alucina con la temperatura. ¿Cuál es el código? Espera que lo tengo que encontrar, ¿vale? ¿No se sabe su propio código? Vale, el código es un cupón de descuento del 3% y es descuento Olga. Descuento Olga. Lo voy a poner abajo en la cajita de descripción. Dobleo, porque la palabra es... Yo os digo una cosa, descuento Antonio es mucho más fácil que descuento Olga. No, ese es para el mueble de ahí, ¿vale? No, y además, perdonadme, yo me sabría mi código, no tendría ni que ponerme gafas. Es verdad, Antonio, ¿sabes que soy Dori? Yo no tendría ni que buscarla ni... Bueno... Me habría hecho una camiseta con mi descuento. Vale. Por favor, no me lo puedo creer todo para que yo pueda poner todo en mi lado. Pero, ¿por qué lo pones tumbado eso? Se va a salir a Colonia. Antonio, por favor, mira. Claro, es que tiene... Bueno, esta crema es de Canarias y es de aloe vera. Déjame colocar todo un momento, ¿vale? Y esto, o sea, no, este es mi cajón. Yo abro mi cajón y me deprimo viendo una cosa ardiendo y otra cosa ardiendo. Esto va a ir en el otro mueble, pero vale, mientras lo voy a poner aquí. No, hombre, mételo mientras aquí, Olga. Claro, es que esto va aquí. Es que quiero saber, es que es que yo tienes que comprender que tengo este pelo de esponja que Dios me ha dado. Ya, pero entonces, por favor, a ver, todo mueble de baño, un mueble para mí, porque he cogido los dos y necesito un mueble para mí. Me da igual, me lo pongo ahí, sabes, donde sea. Pero si es que, perdona. Cógete tú todos tus cajones, vale. En este baño solo le falta una ventana al mar, pero es enorme y da mucho gusto. Vale, pues mira, qué maravilla. Esto es lo que le daba un poco de... No, a ver, si yo tengo mi propio desodorante, ya métemelo en mi cajón. Este es el mío. Este es mío, Olga. Vale, mira, el cajón de Antonio, que si no vas a tener nada, tú no... No, pero si tiene un montón de cosas y yo soy un grooming. No sé, no sé yo. A ver, yo cuando coloque todo mi maquillaje... En unas cajas, ¿no? Sí, a ver. Estoy aprendiendo a recolocar, porque tengo tanto espacio que estoy nerviosa, ¿entiendes? Estoy acostumbrada a tener un único cajón. Imagínate. Este es mi desodorante. Otra cosa es que os lo apropiéis, Marina y tú. ¿Ves, Antonio? Pues yo voy a tener esto todo así a mano. Puedes venir para acá. Te juro... Pero con otro... No con esas toallitas, Antonio, pero a ver. Estamos en un tema de danza. Pero tú crees que me interesa lo más mismo. ¿A mí no te interesa nada que no tenga que ver con Apple y con esas cosas tecnológicas? No, no, no. Me interesa mi mueble de mano, pero no lo tengo. ¿Por qué no tienes elementos que introducir en esto? Sí, tengo muchos. ¿Sí? Tengo muchísimos. Luego, a ver, poned en comentarios si queréis un vídeo exclusivo con código Antonio, con solo las cosas que utilizo yo en mi baño, que vais a flipar. No tiene ningún interés. Pero flipar. No, no, no. Vais a flipar. ¿Puedes grabar un momento la relajación mental para alguien que tiene TOC como yo? ¿Cómo voy a dejar esto? Yo se lo veo muy desordenado. Antonio, porque todavía estoy... Mira, lo que me gusta es que haces así y no da portazos. ¿Sabes lo que pasa ahora? Que me gusta ver todo así, como en la cocina, que quiero tener todo que lo vea. A la vista, ¿no? Yo quiero ver todo ya en la vida. Quiero ver todo, todo el rato. Entonces, en vez de TODOMOEBLESDEBAÑO, sería TODOMOEBLESDEBAÑOALAVISTA.COM, ¿no? Diego, para que cojan también ese domingo. TODOMOEBLESDEBAÑO.COM. Vale, no, 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 no hagáis un lío. Esto es TODOMOEBLESDEBAÑO, ¿no? O TODOMOEBLESDEBAÑO, en Instagram, o TODOMOEBLESDEBAÑO.COM o .es. Sí, te lo vamos a enseñar el otro. Mueble, mira. ¿Qué otro mueble? Este espejo, este mueble, esta dicha tan chiva. Hombre, el del otro baño. Pero el del otro baño no es este, pero con un solo sede. Sí, es más pequeño. También porque el baño es más pequeño, ¿eh? Sí. Porque lo pedimos así nosotros. No es que todo baño nos lo haya mandado más pequeño. No. A ver, quizá, que si no, no puedo grabar. Y este es para Hugo, yo creo. Y este para Marina. Y aquí también pondremos unas balditas. Sí, porque Hugo pronto empezará el aceite, ¿no? Sí. Y nada más. Pues, y esa ducha que es chulísima también. Que tiene lo de la temperatura. Así que podéis meteros abajo en la cajita de descripción y reservar lo que os dé la gana. Que con el código, perdona que tenga mi nombre, te descuento o se hacen el 3x5. ¿Pero qué código es? Se lo ha olvidado. Descunto, Olga. ¿Ah, sí? Vale. Vale, 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 vale. Se ha acordado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!